¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas Oigan mis queridos folcloristas En el video anterior les había hablado de cantantes que empezaron imitando a otros pero con el tiempo crearon su propio estilo, conquistaron su propia fanaticada y hoy en día son unos exitosos del folclor vallenado pero también hubieron otros cantantes que empezaron imitando a otros pero se quedaron en el mismo estilo y resulta que por no crear su propio estilo nunca lograron el éxito ni conquistaron una fanaticada a pesar de ser unos excelentes artistas vamos a analizar aquí cuatro de estos artistas vamos con el primero y es este que ustedes ven aquí Miguel Herrera oiga este hombre excelente artista cuando el hombre aparece aparece imitando el estilo de Diomedes el hombre cantando como Diomedes tratando de darle la cadencia de Diomedes en la voz en todo oye el hombre ahí metido en el asunto hasta tal punto que se metió hasta con Diomedes para ver si así lograba la fama llegaba al estatus de Diomedes pero Diomedes no le paró bola no le contestó después con el tiempo para 1995 96 algo así grabó un LP con Freddy Sierra y Diomedes pues lo lo acompañó en una canción Ayadú bueno el asunto es que Miguel Herrera es un tremendo artista un tipo buen cantante buen compositor y buen acordonero o sea es un músico completo pero ¿por qué lo de Miguel Herrera no pasó mucho con su carrera musical? es porque él no buscó su propio estilo él se quedó en ese estilo de Diomedes de cantar como Diomedes de darle las cadencias de Diomedes y Diomedes ya estaba y la gente no iba a dejar de escuchar a Diomedes para escucharlo a él entonces ese fue el error que cometió Miguel Herrera ese fue el error ¿por qué? porque ahí estuvo ahí como dicen por ahí a a la sombra de Diomedes y entonces él tenía que salirse de ahí crear su propio estilo excelentes producciones con el Quiche Martini con todos los acordeoneros con que grabó posesionó varios clásicos en el folcloro vallenato pero nunca conquistó una gran fanaticada los empresarios tampoco le prestaban mucha atención no lo contrataban así como contrataban a Diomedes la gente tampoco le copiaba cuando salió un LP de Miguel Herrera la gente no le paraba mucha bola lo ponían en la radio y había canciones éxitos y todo pero no pasó mucho entonces se puede decir que de cierta forma pues por decirlo así fracasó en el sentido que no llegó a posesionarse como Diomedes y los demás artistas grandes del folcloro vallenato ni tampoco conquistó una fanaticada porque se encasilló en el estilo de Diomedes y mientras estuviera Diomedes no pasó mucho con él por eso vamos con otro artista hasta que ustedes ven aquí Juan Compertó lo sacó también Emilio Viedo pero resulta que éste salió imitando a Poncho Zule Poncho que canta como Poncho 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 pero que sucede que Poncho estaba más pegado en esos momentos con con su hermano Emiliano y la gente no iba a dejar de escuchar a Poncho para escucharlo a él no pasó mucho con Juan Compertó no logró posesionarse como un grande del folclore vallenato tampoco logró conquistar una fanaticaja ¿por qué? porque ahí estaba Poncho Zule y él no se desmarcó de ese estilo ahí mismito apareció otro cantante con ese mismo estilo el Pade Vence Pade Vence también aparece imitando a Poncho Zule con el mismo estilo de Poncho también grabó pero tampoco pasó mucho con el Pade Vence ¿por qué? porque ahí estaba Poncho Zule y vuelvo y repito la gente no iba a dejar de escuchar a Poncho Zule para escuchar a Juan Compertó o escuchar al Pade Vence nunca se salieron de ese estilo nunca buscaron un estilo propio tampoco logró posesionarse el Pade Vence en el folklore vallenato entre los grandes ni tampoco logró conquistar una fanaticada ¿por qué? porque ahí estaba Poncho ambos excelentes cantantes tanto Juan Compertú como el Pade Vence pero Zuleta es Zuleta y hasta el día de hoy ahí está el gran Poncho Zuleta entonces fracasaron ambos fracasaron porque no lograron posesionarse como un grande del folklore ni tampoco conquistaron una fanaticada como si lo hizo Poncho Zuleta vamos con otro y hasta que ustedes ven aquí el Gaby García el Gaby García llega a Villanueva alquiló una habitación y empezó a trabajar en la drum allá en el Cerrejón el hombre lavaba carros ahí y le pagaban bien porque la la drum siempre la ha pagado bien a los trabajadores haga lo que haga cuando el Gaby cantaba pues bueno se dejó crecer el pelito y la vaina como Rafael Orozco y vaina y cantaba como Rafael Orozco o sea quería trataba de cantar como Rafael Orozco pero lo hacía bajitico se escuchaba el pasito las acordeones lo ahogaban porque si él se subía perdía el color de la voz de Rafael Orozco bueno pasó lo que pasó con Rafael Orozco lamentablemente el pollo oírra pues le da la oportunidad al Gaby lo llamó y le dijo compadre vamos a grabar vamos a que te den a darte la oportunidad con la ayuda de la tecnología el Gaby grabó y en estudio pues lógicamente ahí le daban potencia a la voz y vaina y se escuchaba bien en grabación el Gaby pero cuando el Gaby cantaba en vivo no era ni sombra de lo que había en estudios de grabación de lo que se escuchaba en los estudios de grabación no era ni sombra el Gaby cantando despacito y vaina y Rafael Orozco con esa voz tan potente a esa voz a esa cadencia el hombre subía y cantaba en tonos altos entonces el Gaby no para dónde o para dónde no se veía a Rafael Orozco por ningún lado el Gaby con esa voz débil despacito el pollo Virra tenía que bajar a tonos bajiticos para que el Gaby no se ahogara con el acordeón después pasó lo que ustedes saben peleó con el pollo el pollo lo sacó de la agrupación y el hombre se hizo como solista empezó su carrera como solista al lado de Víctor Rey Reyes pero tampoco pasó nada con él no pasó nada porque la gente buscaba era el binomio de oro el binomio de oro era el que estaba posesionado mientras que el Gaby no pasaba nada con él y no pasó mucho en una entrevista que yo vi por ahí en las redes del pollo Irra con René Higuita resulta que el pollo le llevó a estos tres cantantes cuando grabó a René Higuita a la casa de la Medellín y ellos cuentan que Israel Romero le dijo a Higuita bueno pero voy a poner a cantar para que tú me digas con cuál de estos cantantes es el que puede ser la voz líder oficial del binomio y contaban allí que cuando él escuchó a Giancarlo Centeno Higuita sin ser vallenato siendo paisa sin saber mucho de vallenato le dijo mira este va a ser la voz líder del binomio ¿por qué? porque él escuchó al Gaby y escuchó al Gaby cantando ahí al pasito ahí bajitico se dio cuenta de que el Gaby no era el pollo para ser la voz líder del binomio entonces escuchó a Richard Salcedo y se dio cuenta que este también cantaba bajitico una vocecita y que eso no era la voz en cambio cuando escuchó a Giancarlo Centeno se dio cuenta de que ahí había un artista y ahí si había un cantante y le dijo pollo este va a ser tu cantante y así pasó después salió que salió el Gaby y Richard Salcedo de la agrupación el cantante oficial fue Giancarlo Centeno después llamaron a a Rodito Celedón para que hiciera coro y terminó siendo cantante también de la de la agrupación entonces el Gaby ya estaba por fuera y le quedó más difícil después se desapareció el Gaby más nunca se supo el Gaby después volvió a aparecer que vivía por allá en una finca por el lado de Santa Marta que estaba cultivando papa cultivando no sé qué cosa y bueno volvió a aparecer pero el Gaby se puede decir que fracasó porque porque nunca se posesionó como un grande del folclore vallenato ni tampoco conquistó una gran fanaticada estos cantantes y por esa razón no pasó mucho con ellos en la historia del folclore vallenato qué opinan ustedes mis queridos folcloristas ahí leo sus comentarios yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa el folclorista de moda te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclore vallenato